Habitantes de la Carrera 27A, Sector Barrio Brebro, expusieron ante Aupur Televisión la problemática que se viene presentando hace varios meses debido a la cantidad de vehículos que se dejan parqueados en esta vía. Hace muchos días, diríamos meses, estamos, yo diría que en todo un rado con la problemática de estacionamiento de vehículos en todas las esquinas y entonces es muy difícil que el carro recolector de basura entre a los barrios y a las calles. Los señores recolectores les ha tocado entrar a pie una y dos cuadras y los mismos usuarios colaborar bajando la basura. Y en este sector principalmente encuentra uno carro de toda clase, inclusive en la noche a la gente le da hasta miedo salir porque el espacio es tan reducido que uno cree que hasta corre peligro uno salir. Para entrar a otro carro o una emergencia nos hemos visto muy perjudicados. Debido a que, en esta situación, quienes se dedican a la labor de recolectores se están viendo afectados por el hecho de que el vehículo recolector de basura está teniendo dificultades para cumplir con la ruta establecida. Desde empresas públicas se manifiestan al respecto. Tenemos unas quejas reiteradas en el sector del barrio obrero porque allí el estacionamiento de vehículos particulares nos está obstaculizando el ingreso de los vehículos recolectores, tanto de los residuos ordinarios como del orgánico. Esto nos afecta mucho la labor de los recolectores porque entonces ellos tienen que ir hasta las aceras de las viviendas a ellos mismos ir retirando las bolsas y a veces pues les toca unos trayectos pues que en realidad no corresponden. Entonces la labor operativa se nos dificulta por esto. Pedimos pues esa colaboración a la comunidad. Igual la empresa está haciendo pues articulación con la dependencia encargada de este asunto que es más que todo tránsito para ver cómo podemos articularnos y colaborar a que esta situación mejore. La Secretaría de Tránsito dio una respuesta y también recomendaciones a la comunidad frente a esta problemática. En el caso del camión recolector de basura se han presentado varios inconvenientes en varias intersecciones. ¿Qué pasa? La Secretaría de Tránsito hace un llamado a la comunidad a que estacione bien los vehículos. El artículo 75 de la ley 769 de 2002 establece que no se deben de estacionar a más de 30 centímetros del andén y a menos de 5 metros de la intersección o la esquina. ¿Con qué intención? Con que se permita el cruce o el acceso a los demás vehículos. En los inconvenientes que hemos tenido se ha hecho control con los agentes de tránsito pero se nos dificulta de alguna manera hacer el levantamiento de estos vehículos, moverlos porque no contamos con una grúa. ¿Qué llamado hacemos a la comunidad a que esté atento a lo que rige el código de tránsito? Y cuando vean también que las personas se están estacionando mal, le comuniquen que retire un poquito el vehículo o que si está muy cerca de la orilla, pues en ese caso que no se estacione ahí. Para vehículos que están mal estacionados corresponde al C02 que establece un valor de 570 mil pesos aproximadamente. Si bien hay leyes establecidas como se explicó anteriormente, mucha responsabilidad de esta situación recae en aquellos conductores que incumplen con las normas de tránsito y estacionan incorrectamente sus vehículos. El llamado, aplicar la convivencia vial.